Zarpa rumbo a una nueva aventura al estilo Minecraft y descubre la isla champiña. Extrae recursos vitales, cultiva alimentos y cuida de la champiñaca y su bebé. Disfruta de grandes aventuras al estilo Minecraft entre tus personajes y objetos favoritos con este set modular LEGO Minecraft de fácil reconstrucción con función de explosión, diseñado para jóvenes fans del famoso videojuego de construcción libre. Incluye una minifigura de Alex y un Creeper. Incluye una minifigura de Alex, así como una champiñaca, un bebé champiñaca y un Creeper. Contiene una isla champiñón Minecraft con un enorme champiñón rojo, un enorme champiñón marrón, un bote y una mesa de trabajo para construir, así como un establo con valla que explota. Activa la función de explosión del Creeper para volar la valla del establo. Accesorios incluidos, pico y brújula de Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!